¿Estás filmando? Preguntale a que dulce leche con que tiene Pero hoy es lunes ¿Y? No creo que esté abierto a la luna ¿Por qué? Los lunes las pizzerías por ejemplo no abren ¿Qué pizzería no abren? Las peluquerías no abren los lunes La pizzería de la bolsa tampoco La chacha no... No, no estoy a la hería hoy Es lunes Ufa Quiero helado Dale, ensenamos No, no, no la deja ¿Qué filmás? En polaco Que entretenida que estás, Llewitt, ¿no? ¿Qué comemos dulce? Te voy a dar algo dulce ¿Me puedes armar todos los vídeos, Llewitt? ¿Algo dulce? No lo he vuelto Yo quería helado Bueno, nos vamos a debatir que... Pichos ¿Ya sabés? ¿Quieres filmar? No, va a decir... No quiero filmar Yo me debo hacer limpieza acá, gorda No sé No lo entiendo Odio el Windows Live Lo detesto No, el Vista Lo detesto No lo entiendo Bueno, vamos a debatir que... Algo dulce, gorda Chachis Que le hagan algo dulce Chachis No lo entiendo... ...no, el Vista No lo entiendo... No lo entiendo...